Albañil De tus breñales de masacre de destierro de la sangre derramada en el Chaco santiagueño Ya no sos materia mi mar que ayer vistiera mi pueblo ya no sos cooperativa pa' el trabajo o hilo de sueño Bueno, más o menos de lo que tengo recuerdos de los 7 años más o menos que mi viejo empezó a a inculcarnos esto de la música y bueno, él insistió tanto digo yo, ¿no? que tuvo sus frutos, ¿no? hoy es nuestra forma de vida podría decirse la música después bailé folclore mucho tiempo también pero bueno, siempre estando ahí en contacto con la música con el instrumento cantábamos con mis hermanos en la agrupación esta que se llamaba los hermanitos Ávila y había un circuito acá en esa época que me acuerdo que era Radio Mocoví o Nueva Era creo que era, la otra radio y andábamos por ahí también en las fiestas familiares, siempre cantando así que ese creo que fue el comienzo ya arrancamos solitos digamos, escuchábamos lo hicimos más grandes qué sé yo nos escuchábamos unas canciones y poníamos acá temas pero siempre dentro del rubro de lo que es la música popular digamos folclore chacarera chamamé cumbia mucha cumbia mucha cumbia se escuchaba en la casa digamos pero pero sí siempre ahí en contacto con con la música y bueno y después ya va adelante conocimos el el rock con mi hermano y ahí fue donde donde se fue todo el carajo jajaja jajaja yo aprendí por mi viejo los primeros acordes y después ya solo Quiero oír a tus palabras cuando estás a tiempo de pasión Quiero que te acuerdes un poquito de esos tiempos que me atuamos En mi dulce sueño te sigo soñando Estrella perdida te estoy esperando Te estoy esperando y seguiendo de amor Que se yo tablaturas, cancioneros y de ahí sacábamos acorde descubríamos cosas junto siempre con mi hermano Porque después de que dejamos de tocar con los hermanitos Ávila ya mi hermana un poco se alejó de la música Ella más se dedicó a la danza y con mi hermano éramos los que seguimos tocando Está un poquito desafinado Viste como es el músico, burgado digamos Cualquier cosa que le pone enfrente se da maña Más el que tiene oídos Yo no me considero un músico muy virtuoso digamos Pero si tengo oídos Y es como que saco una melodía, te da un tecladito Ponerse que está ahí Y algo armo, viste Pero no viene del lado de la técnica sino de la melodía interna Más bien, viste Como que hay algo que baja ahí Siempre estuve en contacto con el instrumento Cuando me fui a Santiago con unos amigos que son muy buenos tocando Pero nunca, siempre de oídos, viste Y un día sí, llegó una quena por un amigo también Que también el charango me llega por este amigo que es escultor, Alberto Sénique Con el que hicimos esto Cuando él aparece con los instrumentos, bueno El charango es muy particular, el timbre y todo eso Y él también tenía una quenita ahí Era muy básica, ¿no? Pero me sirvió para aprender Y hasta que, bueno, me compré una también que no es muy buena Pero con eso arranqué Nombre de ahora Como los más cariños Porque el nombre, como los pajaritos Primero no sabíamos qué, cómo llamarle al tema Y bueno, y era creo que por ahí la necesidad de contar algo, ¿no? Estaba pensando mucho en un lugar acá, lejos de... Lejos del charata Y también por ahí la... La nostalgia, qué sé yo El extrañar un poco, añorar el lugar Hizo que... Que salieran cosas ahí, ¿no? Como que me llegó ahí, no era algo que tenía... Que tenía planeado, digamos No dije yo me voy a poner a componer una canción Simplemente estaba ahí pensando Pensando y me cayeron las primeras frases O oraciones O oraciones Y entonces las empecé a escribir Como eran algo que... Que era profundo Que me hacía sentir que estaba bueno Que me conmodía lo que... Lo que me caía en ese momento Lo que me salía Así que lo empecé a notar Y bueno, y ahí nace la primer parte Del tema, ¿no? Que dice... Me han contado tus greñales De masacres de destierro De la sangre derramada en el Chaco santiagueño Ya no sos materia prima Que ayer vistiera mi pueblo Eso me gustaba mucho Ya no sos cooperativa Pan, trabajo, hilo de sueños Eso me gustó Entonces dije... Y hasta en un momento, bueno Me caen unas lágrimas Digo, viste... Esto es lo que yo quiero decir, ¿no? Y por eso lo sostuve Lo guardé ahí En un borrador Y hasta que un día, bueno Volví acá a Charata Y estaba en la casa de un amigo Ferreira Y entonces yo estaba con el bombo Yo ya me acuerdo No tenía ni siquiera la guitarra, ¿no? Y empecé a cantar Y como canta ese pajarito Quiero cantar yo Dar espacio a tus alas Como a este sentimiento O sea, el como canta ese pajarito Era... Era como el canto a la libertad, ¿no? Es lo que uno... Lo que uno quiere decir Lo que uno quiere contar Desde ese lado Desde la misma libertad, ¿no? Por eso... Por eso le canté ahí Ahí quedó como el estribillo, ¿no? De ese tema O el pie para el estribillo Que después... Me inundaré de amor, ¿no? Me inundaré... También muy significativo De acá, de la zona Por eso también... Me han contado tus breñales De masacre de destierro De la sangre de ramada De la sangre de ramada En el chaco santiagueño Ya no sos materia prima Que ayer vistiera mi pueblo Ya no sos cooperativa Van trabajo, hilo de sueños Y como canta ese pajarito Quiero cantar yo Dale espacio a sus alas Como este sentimiento Y al llegar hasta tu hermoso campo Entre itines me perderé Y a pesar del veneno y Monsanto En tus bajos me inundaré de amor Me inundaré de amor Me inundaré de amores Me inundaré de amor Me inundaré Me inundaré de amor Me inundaré de amores Me inundaré de amor Albañil, ama de caza, peón de campos y braceros Voluntades que cosechas, aunque partan solo tu suelo No lo adornan más los montes, solo se ven a lo lejos Alambrados y cortinas, verde chaco santiagueño Andaré entre los palmares, que anduvieron mis abuelos Para no perderte huella, ser en tu senda un guerrero Y como canta ese pajarito, quiero cantar yo Dale espacio a sus alas, como este sentimiento Y al llegar hasta tu hermoso campo, entre itines me perderé Y a pesar del veneno y mon santo, en tus bajos me inundaré de amor 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 Me inundaré el amor, me inundaré Me inundaré el amor, me inundaré Eso nos juntamos con mi hermano, también me acuerdo ahí Y bueno, él me decía, toca la melodía, toca la melodía Y yo tocaba y él me acompañaba, era como que vamos, vamos, le metíamos ganas Me han contado tus breñales, de masacre de destierro De la sangre derramada, en el Chaco santiagueño Ya no sos materia primal Ya lloré, viste, era mi cuerpo ¡Gracias!